Así que voy a empezar por ejemplos que he encontrado en el diario, en el primer volumen del diario de Virginia Woolf. Que lo acabo de ir. Perdón, los ejemplos están en papel. Sí, están en papel, los tenéis. Los tenéis ahí. Las fotocopias que tenéis son los ejemplos. Sí, sí, con los ejemplos. Los de Libra. Bien, entonces, yo soy un poco partidaria, aunque el eclecticismo es mi modo de funcionar. A veces creo que está bien familiarizar, otras veces extranjerizar, otras veces... Quiere decir que no... Me parece que la traducción, pues las recetas así no sirven para nada. Depende con qué tipo de textos te encuentres, lo que haces en cada caso. Pero en principio, así como idea general, a mí me gusta que el autor traspase un poco... Es decir, que nos llegue un poco del sabor del original. No hacer un texto extranjerizante que suene a... que estemos viendo todo el rato el inglés detrás. Pero a veces hay rasgos que me parece interesante mantener. Porque además de leer para informarnos, a veces también hay lectores que leemos para aprender cosas. Entonces, si todo lo digerimos y lo reducimos a nuestros términos, Ese placer de lo distinto, de lo otro, pues me parece que queda anulado. Hay montones de ejemplos en los diarios de... Vamos, en este primer volumen de los diarios, que abarcan los años del XV al XIX del siglo pasado. Hay montones de peculiaridades, algunas de ellas las he... A otras he puesto una nota, otras las he dejado tal cual. Bueno, os voy a dar tres ejemplos así cortitos. El primero que tenéis ahí, el Howl Patel, yo lo leí, lo leí mil veces y no lograba entender qué hacía este señor saliendo disparado de un barril. No podía entender absolutamente nada. No sé si vosotros lo entendéis. Pero, buscando y rebuscando, parece que se refiere al curioso fidal que tuvo el bisabuelo de Virginia Woolf, que era funcionario en Bengala y que era un borrachín, pues un borrachín tremendo, un borrachón más bien, y que murió de un... pues eso, a causa de la bebida. Y entonces lo metieron en un barril de ron y lo pusieron en el barco y durante la travesía explotó y la mujer, pensando que resucitaba la pobre, murió del oso poncia. Entonces, bueno, entonces, de cómo el viejo Patel salió disparado de su barril y aquello mató a su esposa que creyó que había resucitado. De cómo los marineros se lo bebieron todo y lo dejaron seco en el viaje de vuelta a Inglaterra. Es que cuenta también la historia que los marineros se bebieron el ron. Con el muerto de él. Con el muerto de él. Con el muerto de él. Máserado. Máserado. Como los chinos que ponen el... La lagartija ahí a macerar, pues estos fue el viejo Patel. Hay otro, otro cosa curioso, el segundo, el 1-2, el que dice, está diciendo que haría bien calmar su inquietud con pluma y tinta. Y dice, al final, que tengo una pluma de malaquita o vulcanita que quizá podría servir, dice, of a baby squirrel. Y lo mismo, o sea, era como imposible encontrar el significado de eso. ¿Qué es un baby squirrel? Lo estuve preguntando a un montón de gente, nadie sabía. Finalmente, un buen amigo, que es profesor también del máster, un inglés muy divertidísimo, Jonathan Bolton, pues me aclaró esto. Parece ser que en el siglo XVIII había una especie de sonajeros de plata y coral que se lo daban a los niños como un mordedor. Y eso era el baby squirrel, un mordedor. En este caso, lo he traducido, diríamos, he puesto un mordedor de bebé, porque me parecía que entrar en toda esa explicación, pues no, un mordedor de bebé. Como es un libro que no es una novela y tal, he puesto una notita, para que también el lector, el que quiera seguir, pues que siga, porque ya tiene la información suficiente para entenderlo. El que no, me parece una cosa curiosa, el que les dieran coral, que es duro, como a los niños para morderlo. Y luego, el siguiente ejemplo, que es muy curioso también, hay una conversación en el que están hablando los Sessels, que son, bueno, pues una pareja de aristócratas de Londres, y están hablando con Virginia Woolf y hablando sobre otra... No, no son los Sessels, hablan sobre los Sessels, que son una pareja de aristócratas que han tenido que dejarlo en el caso problema en el que viven porque no pueden permitírselo. Y entonces están hablando de... porque Virginia Woolf es una cotilla de mucho cuidado, o sea, es un libro de cotilleo constante, es una cosa tremenda. Entonces, están diciendo que, bueno, que dejarán 5.000 al año, que se lo puede permitir. Y en un momento, esta aristócrata le dice, ay, querida Virginia, tenemos que economizar. Bien, it's coming. A la lanterna. Este a la lanterna lo podría haber traducido de muchas maneras, porque en realidad era un grito de la Revolución Francesa por el que la lanterna, las farolas, ejecutaban a mucha gente durante los primeros estallos de la Revolución. Entonces, bueno, podría haber dicho al paredón o al... Pero me pareció que era... que merecía la pena mantenerlo, porque era un... bueno, un elemento cultural interesante de mantener, y lo dejé así, a la lanterna. Puse también una nota. Pero, a ver, yo no soy muy partidaria de que el traductor tenga que convertirse en un estómago deglutidor de las cuestiones culturales. Yo creo que está internet, están los libros, está todo. Podemos entender cosas que no se formulan estrictamente en nuestros términos, ¿no? Y me parece interesante que así sea. Bueno, entonces, no sé si tengo aquí más cosas de este primer... Sí, aquí es muy... este es muy gracioso, porque el mismo Jonathan Bolkin, que es mi asesor en Virginia Woolf, porque él es un chico de Oxford, y entonces, como aquí están... hay muchos personajes constantemente de Oxford o de Cambridge, de hecho, son dos elementos como muy importantes dentro de estos diarios, pues yo le hago consultas. Entonces, en este ejemplo, me contesto diciendo, oh, Olivia, yo dije, Jonathan, ¿estoy segura que algo se me está perdiendo? Me pierdo aquí. Ratz tiene un algo distinto, y me dijo, how are you going to understand this if you are a mediterranean civilized girl? Y nosotros somos aquí unos... bueno, muy gracioso. Porque está diciendo, este el 1-4, que está hablando con Virginia, está hablando con los... con el historiador... ¿cómo se llama? ¡Ay! ¡Qué maravilla! Arnold Toynbee, y está hablando con él y con su mujer en una recepción. Y entonces, él le está contando el paquete espantoso que tenía a los chicos de... bien, a los niños bien de Oxford, que la guerra, la primera guerra mundial, porque esto es el 17, se había llevado por delante, ¿no? Y entonces, le está contando lo mal que le sienta, que ahora la universidad los pone a esos... bueno, los salaba y los pone en un pedestal, cuando eran unos niñatos insolentes, insoportables, unos snobs de mucho cuidado, ¿no? Y entonces, dice... describía... describía las peleas y la insolencia y la rapidez para sacarte de quicio de aquellos muchachos que siempre conseguían becas e intimidaban y llevaban a los... y ahora aquí aparece... bring in bath chairs full of rats into chapel. ¿Qué hacen? Lo primero no entendía lo de las bath chairs, porque pensé que eran como sillas para bañar, imagínate, a la gente impedida, a los minusvalidos, como... no entendía esto. Y luego, ¿qué hacían las bath chairs full of rats? Y en la chapel... bueno, al final, Jonathan me explicó que los... la chapel eran los servicios religiosos que en aquella época eran obligatorios y que las bath chairs son... se llaman así, no por nada que tenga que ver con el baño, sino son sillas de ruedas para... fabricadas en la ciudad inglesa de Bath. Entonces, estos snops de niñatos, pues lo que hacían era poner en cajas, o a veces también cubiertas por una red, ratas en una silla. Y cuando estaban en los servicios religiosos de la mañana, ¡bum! empujaban la silla, las ratas saltaban y se organizaba el pollo. Pero, claro, el que decía, ¿cómo lo vas a entender? Es que es una cosa... es para... tremenda, ¿no? Entonces, en este caso, he hecho quizá una traducción explicativa, y no he dejado lo de las bath chairs. Llevaban a los servicios religiosos de la universidad sillas de ruedas llenas de ratas. Bueno, son tres ejemplos de este último libro, de los millones que hay, ¿no? De cómo las cuestiones culturales interrumpen esa especie de facilidad en la que nos creemos que para todo hay una alternativa, que cualquier cosa en una lengua tiene su correspondencia en la otra. Y no, ¿eh? Al final te das cuenta hasta que junto traducimos culturas. La lengua es el vehículo, pero estamos traduciendo artefactos culturales, ¿no? Y las soluciones, pues, son siempre para mí distintas. A veces se conserva, a la lanterna, otras veces la silla de ruedas, se convierte la bath chair en sillas de ruedas, a veces hay una nota, a veces no, las soluciones son distintas.